Llegamos al castillo de Napa a celebrar el cumpleaños 21 de la melolenga de Jenny. Acá anda, hasta novio me traje. ¡Ay, Dios! Y aquí vamos a entrar a ver el castillo primero, pues que allá adentro pueden tragar a la Jenny. ¿Qué vas a tragar? Un cheese board. Miren, pues, qué hermoso. Es que la Jenny cumplió sus 21 y quería ser guantes. Y aquí, en Napa, es donde andamos para que haga el telebrejero. ¡Ay, Jenny! Jenny, no se vayan a caer. Cuídanmelos allí bien. Acá va Jimmy. Acá va Kevin. Aquí vamos a hacer el check-in para entrar adentro. Aquí vamos recorriendo todo el castillo hasta que se nos llegue la hora, pues, de nosotros entrar allá. Pero hay vista para ver abajo. Miren, déjenles enseño. Y no los encontraba. Y acá andaban metidos en este telebrejero. Me asustaron que no los veía. ¿Qué, Jimmy? Ya estoy desesperada por llegar a probar el wine, pues, el vino, pues. Según. Y la melolenga nomás al aire y le vuela. Mira. Mira, qué bonita vista. Ay, Dios santo. Esto está, pero, hermoso, hermoso. La verdad andamos emocionados porque nunca los había traído a un lugar así. Y, pues, ver todo esto, pues, nos emocionó. Pues, tanto a ellos como a mí. Pues, bien melolengos todos. Ay, Usha, mis reñeros. Este castillo de acá de Napa está como a dos horas de donde nosotros vivimos. Y la Jenny, pues, que quería venir acá. Y ahorita ya nos vamos en friega porque ya vamos a entrar a... Apúrense, apúrense a textear el vino. Vamos. Y esa es como una... ¿Qué es, Jenny, eso? Como... Oh, una bola. Como esa es... Como una carreta antigua, creo. Ahí ya les andaba yo tomando una foto. Se pusieron... Y allá es donde va a ser... Vamos a meternos a textear ahorita que nos toque a nosotros. Entonces, allá va a ser en ese lugar. Mira, ya no tienen listas las mesas para tragar ahorita hasta que nos hartemos. Qué bonita te ves, Jenny. Ajá. A esta le gustaron los baños. Dale para abajo, ándale. Ay, allá está como un de este. ¿Qué es allá, Jenny? A mí ya se me andaban afigurando las películas de terror. Esas como cosas de espanto. Para acá hasta miedo me dio. Miren, las botellitas las puedes cargar así como... Son como tipo llaveros. O también hay como para el... Para el... Este... Refrigerador así que las peguen. Miren. Ay, qué bonitas. Miren. Oh, miren. Y aquí están las botellas así grandes de wine, miren. También ahí si te quieres poner como una bufanda o todo, pues venden varias cosas. Me encontré un sombrero que me gustó, miren. Ay, este sí se me ve como que más o menos. Y entramos un poquito aquí a mirar donde están empezando ya las personas a textear su vino. Pero ya nos vamos porque este no es nuestro lugar. Miren, qué hermoso lugar. Qué divino. Y aquí era la cumpleañera. Qué bonita se ve. Era con el novio. Hasta el novio cargue acá. Ay, novio. Uy, ya de aquí. Allá están mis niños, pero a ellos no les van a dar telebrejeros de vino. Ellos solamente van a tomar agua. Como, como, no sé qué decir. Y pues espérense a ver la segunda parte porque ya nos dieron nuestra mesa. Ahora sí que vamos a empezar a probar los vinos. Vamos. Vamos a empezar y ya. Y ya, ya está.